Hola, yo soy Julín Clán, de Dos Padres Bien Padres, y en este episodio quiero invitarte a que disfrutes este programa titulado La Ideología de Género, un tema difícil, pero que hay que hablarlo. Así que, acompáñanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Te habla el Padre Ernesto Reynoso. Y yo soy Julio Inclán. Y juntos estamos en Dos Padres Bien Padres. Así es, y estamos ya en este episodio en el que vamos a hablar de un tema que nos compete a todos, Padre, y que realmente hay que hablarlo, hay que hablarlo, se necesita hablarlo hoy en día, y pues queremos decirles a todos ustedes que vamos a lo mejor, salen algunos conceptos que se pueden escuchar como fuertes, digámosle así, pero con todo respeto estamos hablando acerca de la ideología de género. Exactamente, es un tema que realmente como católicos tenemos que aprender, tenemos que conocer más, porque vemos que se está expandiendo por todos lados, Julio, y esto es muy importante nosotros como católicos, informarnos, formarnos de lo que se trata y cómo también podemos nosotros contribuir para el bien de lo que es nuestra fe católica con respecto a lo que es este tema amenazante. Así es, es necesario, repito, porque la verdad hoy nos está atacando, es una ideología que está atacando a la sociedad, primeramente nuestras familias, obviamente, y que necesitamos, necesitamos poner, pues como se le dice, carbón al asador, echarle ganas para poder sacar este triunfo en esta batalla que la ideología de género está abarcando en la sociedad. Sí, exactamente, fíjate, Julio, lo que estás diciendo y nos pone a pensar, entonces, ideología de género. ¿Qué es la ideología de género, verdad? Una de las formas que podemos conceptualizar esto en una forma muy sencilla para nosotros entenderla es ideología, es un conjunto de ideas, un conjunto de ideas que precisamente, Julio, no tienen que estar probadas o científicamente, ¿verdad? Es un conjunto de ideas de un colectivo que aprueba y apoya esto y es un conjunto de ideas de género que básicamente significa que en este conjunto de ideas se trata de separar lo que es el sexo del género, ¿verdad? Una persona puede, por ejemplo, nacer varón, una persona sexuada varón, pero en el género lo que separan en esa forma es decirle a la persona, bueno, yo nací varón, pero me siento de esta forma, no me siento varón, me siento mujer, me siento de X o me siento Y. O sea, no solamente tampoco puede ser sentirte mujer o algo así, sino te sientes lo que tú piensas que eres. Y eso habla de la autopercepción, o sea, habla de la identidad de la persona y es lo que radica en esta ideología de género que pretende hacer que las personas con su autopercepción, perdón, hace posible esta ideología de que, ok, como usted dice, o sea, yo nací varón, pero hoy me siento mujer. Y esto es muy importante conocerlo, queridos hermanos, ahorita como estamos en el mundo en el que estamos viviendo, porque la mayoría de las personas, una persona común, inclusive las personas católicas, en una forma apoyan esto, toleran esto, pero no precisamente significa que lo quieran aplicar en sus casas o que realmente lo quieran ver en sus casas, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo, Julio, es que, y lo que queremos invitar los queridos hermanos, es que a través de lo que vayamos hablando el día de hoy, que se ponga a pensar lo que estamos diciendo, póngase a rezar lo que estamos diciendo para ver también nosotros cómo contribuimos a el bien común de ayudar a evitar estas cosas que están confundiendo tanto a nuestros hijos. Así es, fíjese. Y para eso traemos en este episodio lo que es una experta en el tema, la señora Armida Skárcega, nos va a ayudar a poder entender un poquito más acerca del tema. La primera pregunta que se le hizo acerca sobre este tema es cuáles son los objetivos que persigue la ideología de género, qué es lo que busca. Entonces, vamos a escuchar a la señora Armida Skárcega a ver qué nos dice acerca del tema. Así es. Si tomamos las frases de los proponentes de la ideología de género, entonces la respuesta es bastante clara. Lo que quieren es deshacerse de la estructura binaria del ser humano, borrar por completo la estructura de hombre y de mujer. La ideología de género nos dice que hemos sido construidos socialmente y que por lo tanto nos está limitando en nuestra libertad. Y lo que tenemos que hacer para deshacernos de este yugo es deconstruirnos. El construccionismo lo que hace es investigar las palabras de una forma casi forzada y las va deshaciendo. Yo diría que hasta encontrarse con nada. Ese es el peligro del construccionismo. En realidad, como una fuente filosófica, es una fuente muy criticada. Pero el propósito de Foucault era precisamente terminar con la estructura binaria del ser humano. Para lograrlo, él tenía cuatro pasos. El primero era separar a la mujer de su familia y de sus hijos. El segundo, separar a la mujer de cualquier relación cercana como el matrimonio. Tercero, el hacer, el, perdón, el enseñarle a los niños a tener relaciones sexuales tempranas. Y la cuarta es normalizar todo tipo de perversiones sexuales. Estas son sus palabras. Esto ya ha ocurrido. Esto ya está en todo el mundo. De una forma menor o mayor ya ha ocurrido en todas las sociedades del mundo. Significa entonces que sus objetivos ya se están logrando. Lo más claro que quiere la ideología de género es una igualdad socialista, es una liberación femenina y es también una liberación sexual. Para lograr cada uno de estos objetivos se necesita la desintegración de la familia. Es absolutamente necesario. De otra forma, no se puede. Qué importante lo que dice Armida, padre, respecto a los objetivos que alcanza o que quiere buscar alcanzar esta ideología de género. Y uno de ellos lo menciona acerca de hacer posible a todo lo que cueste que la ideología entre a las leyes, que sea aprobado, que sea legal y que sea ilegal que algún funcionario o que alguna persona quiera pararlo, o rechazarlo. Exactamente, Julio. Fíjate que lo que estás diciendo es algo muy importante porque yendo a lo que Armida dijo, que se imponga básicamente en las personas, ¿verdad? Esto pasa por tres puntos principales, Julio. Fíjate, pasa a través de lo que son los medios de comunicación. Los medios de comunicación lo promueven mucho, es algo que tratan y ya está formado a esta idea de cómo promover la ideología de género. Lo segundo es a través de las escuelas, a través de la formación y específicamente en los niños, porque cuando uno empieza a formar a los niños es más difícil quitarles esta idea de esta forma errónea. Pensar que ahorita vamos a hablar un poquito más de eso y la tercera es a través de lo que dijiste, de las leyes, lo que estaba diciendo Armida también, en lo que escuchamos en su testimonio de experta, que a través de las leyes se impone y que crea un totalitarismo, una forma de que todos tienen que pensar de esta forma, todos tienen que pensar así, si no, entonces te vamos a empezar a castigar a través de las leyes. Así es, y qué punto tan importante al que toca y también el segundo que mencionó acerca de la importancia de querer acaparar lo que son los padres de familia, que no se le permita a los padres de familia hablar o decirle no o sí al hijo, sino que tome la decisión del hijo, entonces es uno de los objetivos que quiere alcanzar esta ideología y que en muchas partes lo está haciendo alcanzar esa meta. Y se nos viene la pregunta, Julio, bueno, la gente que nos está escuchando, nos está viendo, dice, bueno, pero padre, ¿cómo esto aplica en mi vida, verdad? Una de las formas, por ejemplo, queridos hermanos, es cuando, por ejemplo, un joven dice, bueno, mamá, el día de hoy, pues yo sé que nací, o sea, estoy registrado como varón, pero yo no me siento varón, yo siento que realmente soy un transexual o yo siento que soy realmente una lagartija, algo, verdad? O sea, porque en la ideología de género, como es algo tan subjetivo, conforme tú te percibes, o sea, conforme tú te entiendes y conforme las leyes, los medios, la escuela, te va formando esta creación en la cultura en la que vivimos, te dice que tú puedes ser lo que tú quieres ser, entonces, esto, autopercepción, los jóvenes y los niños se empiezan a confundir y de repente te llega un hijo y te dice, pues yo ya no soy esto, soy esto, ya no soy X, ya soy Y, entonces, ¿cómo yo actúo? ¿verdad? Es lo que estamos tratando. Y ves, hay una estrategia que está utilizando el demonio, el enemigo, de hacer que se adoctrinen las escuelas, ¿por qué? Porque si es una estrategia futuro, le conviene esta ideología de género que en un futuro todos los niños que se están adoctrinando ahorita, sea posible eso, porque le están diciendo, tú no eres niño, tú no eres niña, sino que hay una múltiple variedad de géneros. Es fíjate, Julio, qué bueno que dices eso, porque es la batalla final de confundir al ser humano, se está destruyendo la familia, se está destruyendo lo que es la sociedad y eso se destruye a través de la familia, pero no nomás se está destruyendo la familia, sino se está destruyendo ya el ser humano, o sea, ya al ser humano conforme se confunde, ya el ser humano no tiene un compás moral de qué es bueno, qué es malo y es por eso que es muy importante este tema. Así es, y atrás de todo esto, padre, también abarca lo que es un gran negocio, porque para ellos es un gran negocio por lo que es el material que usan de educativo, entre comillas, y subrayado con rojo, porque nada educativo es, lo que pasa es que están adoctrinando, están aprovechándose de ese mismo negocio y es como está creciendo. Sí, exactamente, tratan de usar cosas buenas o positivas, entre comillas, para dar y meter esta ideología que realmente yo lo veo como es una ideología demoníaca, ¿no? Así es. Es una ideología que lleva al hombre a su ruina porque hay mucha confusión en el ser humano y sobre todo en los jóvenes y es por eso que tenemos que estar muy al pendientes de lo que realmente se trata. Ajá, se pierde la identidad, lo hace pensar al niño, al joven y de ahí nace lo que es esa nueva ideología y fíjese que hablar de esta ideología o de esta creencia pues no es no es estar en contra de el homosexual, sino que estamos en contra de esta cultura, esta cultura que se está llevando acerca de esta ideología de no tenemos nada en contra de ello sino nada más de la... Claro, 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 lo que es el lobby homosexual, bueno, eso es lo que promueve una vida promiscua, pero la persona que se considera homosexual, bueno, en la iglesia se le respeta y en la iglesia realmente se le ayuda a la persona y se le trata con la misma dignidad que cualquier persona y lo que hablamos en la iglesia es que exactamente eso, cualquier persona que se salga del plan de Dios en sus acciones es donde realmente todos nosotros como iglesia decimos, no, no puedes hacer esto, que en este caso serían las relaciones de personas del mismo sexo. Así es, y fíjese y lo que respecta como estadística, la señora Armida me dijo fuera de cámaras acerca de lo que es el porcentaje, es un 3% de la población digamos de aquí de Estados Unidos que en el 2018 fue sobre el censo 327 millones por ejemplo, son 10 millones de personas que se declararon homosexuales, es un 3% de la población en el 2018, entonces pues me imagino que va a ir incrementando según como se vaya abriendo esta apertura de la ideología de género. Y fíjate que con eso que estás diciendo estos grupos tan pequeños, este 3% quiere que todos se piensen como ellos piensan, entonces la autopercepción que tiene una persona de sí mismo quiere y junta un colectivo de personas que se autoperciben igual que la persona se está autopercibiendo y quiere que todos nosotros los percibamos como ellos se perciben y que nosotros también inclusive paguemos para lo que ellos se perciben, ¿verdad? que ahí es donde realmente entra el dinero de usted, mi dinero, de ciertas cosas que ellos, por ejemplo, una de las formas es el cambio de sexo. El cambio de sexo es donde a través de ciertos países vemos que se les cobra los impuestos de las personas y eso se va a el joven que dice hoy no quiero ser mujer, hoy voy a ser varón, no voy a cambiar de sexo, que me hagan una operación o al revés, viceversa, y así también eso es que les daña mucho a las personas. Así es, y es lo que afecta a la sociedad, que es la pregunta que se le hizo también a la señora Armida Escárcega acerca de qué es lo que afecta a la sociedad esta ideología de género. Vayamos a escuchar qué nos dice Armida en esta pregunta. Las víctimas de la revolución sexual, las víctimas de la ideología de género son muchísimas, independientemente de si son la meta o no. Lo más importante que yo veo en esta ideología de género es cómo ha afectado a los niños. la sexualidad la sexualidad es definida en el nivel cromosomático. Desde el momento de la concepción se unen óvulo y esperma y comienza una diferencia genética que ya no es ni del padre ni de la madre. esta sexualidad del hombre prosigue a través de la vida del hombre en la que no cambia su sexo sin embargo se va asentando. Vamos aprendiendo a ser hombre o a ser mujer. El niño necesita necesita de un padre y una madre para aprender el niño hombre para aprender a ser hombre viendo a su padre para aprender cómo son las relaciones con una mujer viendo a su madre y para aprender cómo son las relaciones entre hombre y mujer viendo a sus padres y a sus hermanos interactuar. Cuando estamos destruyendo este paso este proceso vamos a causar muchos problemas en la mente de un niño para una persona saber cómo socializarse es absolutamente importante porque somos seres sociales. Entonces si yo no sé si mi identidad sexual es lo que me va a permitir relacionarme con la demás gente pero yo tengo dudas sobre mi identidad sexual va a ser muy difícil que yo tenga buenas relaciones. habrá niños a los que no les afecte pero estamos dejando en el paso demasiadas víctimas de esto. Para poder imponer una ideología de género es necesario amordazar al que no está de acuerdo con esto. Entonces no son solamente las personas las víctimas de la ideología de género sino también son ideales. el ideal como lo es la libertad si yo no estoy de acuerdo con una ideología que tengo derecho a no estar de acuerdo con una ideología en el momento en que yo hago esta ideología parte de las leyes entonces mi libertad va a ser afectada. Cuando se llena la vida cuando le sacamos a la vida normal a la vida diaria cuando la sacamos de la realidad comenzamos a vivir en lo que en inglés le llaman caminar sobre cáscaras de huevo en la que se convierte muy difícil el tratar de relacionarnos. ¿Por qué? Porque hemos perdido la objetividad estamos viviendo en estamos viviendo en una fantasía. El Papa Emérito Benedicto XVI lo decía bien esta no es solamente una revolución sexual es una revolución antropológica es decir estamos queriendo cambiar al hombre y esto es peligroso porque cuando cambias al hombre cuando lo sacas de lo que él es tienes a un hombre perdido. qué importante para lo que nos dice Armida acerca de esta pregunta de qué es lo que afecta a la sociedad pues me queda impactado acerca de uno de los ejemplos que dio es de que afecta en que las relaciones íntimas se están presentando en menores de edad en muchachitos en jóvenes se está presentando más abiertamente más como una cultura normal es un punto importante que como padre de familia necesitamos abrir los ojos sobre esto. Me pones a pensar porque por ejemplo en Nueva York o en diferentes formas vemos en otros países en Argentina se está haciendo mucho esto también de promover mucho la ideología de género bueno a los jovencitos a los niños de hecho a los niños ya en kinder y todo bueno invitan a personas transexuales y les invitan a vivir una vida transexual entonces desde chicos empiezan a afectar lo que es la inocencia del niño quitarle la inocencia los están invitando básicamente a tener una vida sexual activa cuando el niño todavía no entiende qué es la sexualidad así es y ya está pasando en varios países de nuestros países hispanos donde se está presentando esta ideología en las escuelas y como padre de familia pues como un punto de solución a todo esto padre pudiera ser de que nosotros los padres de familia estemos atentos a cuáles son las asignaturas de las escuelas en las materias que tienen nuestros hijos cuáles son los libros de texto que van a llevar para poder revisar y una de ellas es la postura firme del padre de familia de decirle al colegio a la escuela sabes qué yo no estoy de acuerdo con esta añadidura que se da a estos libros de textos sobre la ideología de género yo no quiero que mis hijos escuchen vean o lean este tipo de textos sí porque realmente está envenenando a el niño y entonces nosotros como padres de familia si permitimos la ideología de género haz de cuenta que estamos permitiendo que envenenen a nuestros hijos entonces por eso fíjate lo decía el papa benedicto 16 que tenemos que estar muy pendientes en el mundo en el que estamos viviendo porque se está viviendo en lo que se llama esta dictadura del relativismo ¿verdad? donde cada quien piensa lo que quiere y donde todas las opiniones son válidas quitando lo que es la razón quitando lo que es la ciencia quitando lo que es la ley de Dios así es y fíjese esa postura que el padre de familia debe tener es un derecho fundamental que lo tiene cada país de decidir qué es lo que quiere en la educación para sus hijos y eso es lo que tenemos que poner nosotros como padres de familia la postura de ser firmes ante el colegio ante la escuela y si no pues hay que cambiarlo pero entonces Julio tú me pones a pensar entonces pero el padre dice bueno entonces si existe o no existe ¿verdad? entonces existen en la forma en que se está promoviendo por todos lados pero no existe en su esencia real porque realmente es una falacia es algo que es anticientífico antilógico no tiene razón no se puede razonar y es por eso que hay que tener muy muy en claro que es algo que nos está afectando a todos así es a la sociedad entera y si no lo dije hace ratito si no ponemos nosotros de nuestra parte como padres de familia lo digo como padre como es este programa padre de familia y padre espiritual tenemos que echarle todas las ganas de que esta batalla se pueda vencer aportando nosotros como padres de familia primeramente en los colegios y también en el orden público y queremos invitar a las personas también que nos vaya diciendo también acerca de qué es lo que les dicen sus hijos cómo realmente sus hijos también les dicen de lo que está pasando con la ideología de género si realmente no ha hablado este tema con sus hijos pregúntele a ellos oye qué opinas acerca de la gente que realmente dice que se identifica de otra forma para que usted también esté al pendiente de qué es lo que están pensando ellos porque así sabiendo lo que piensan nuestros hijos podemos ayudarle a corregir correctamente a nuestros hijos así es hay que informarnos y formarnos informarnos y formarnos y formarnos fíjese que una de las cosas que se tiene para la solución también de nuestros problemas más que los jóvenes que los jóvenes nuestros que nuestros niños puedan ir escuchando acerca de qué es ser hombre y qué es ser mujer exactamente y qué complementaridad lleva cada uno de ellos como seres humanos y como hombre y como mujer exactamente fíjate eso que uno que tomas ese tema porque una de las formas padre de familia que le va a ayudar mucho a usted es acerca de conocer la teología de el cuerpo de San Juan Pablo II teología del cuerpo nos ayuda a entender quiénes somos y también cómo realmente estamos hechos a imagen y semejanza de Dios tanto varones como mujercitas y sabía que sabía que hay teología del cuerpo para jóvenes sí también está diseñado es la misma teología del cuerpo que enseña San Juan Pablo II en sus escritos pero derechito al joven impacta hay muchos jóvenes que tienen testimonio propio de haber escuchado la teología del cuerpo para jóvenes y se dan una idea correcta de lo que realmente ya encuentran en su identidad personal que lo pueden encontrar a través de su diócesis lo pueden encontrar a través de cualquier librería católica también pueden encontrar libros en el internet pueden encontrar muchos videos de teología del cuerpo pero quitarle esas ideas nocivas que se promueven en nuestros hijos guiarlos correctamente para que ellos también puedan tomar decisiones verdaderas en su vida así es y es una postura que tiene esta ideología de una liberación sexual acuérdense en los años 60 con la revolución sexual vino todo lo que hemos estado experimentando en los últimos años de saber que esa revolución sexual pues vino a causar muchos problemas en los matrimonios en las personas y hoy mismo esta liberación sexual que quiere explotar esta ideología pues está ayudando a los jóvenes a querer confundirlos y lo están haciendo es como un dicho que existe por ahí no sé quién lo dijo pero dijo que esta ideología de género sería algo así similar a cuando uno se toma el veneno pensando que la otra persona se va a morir si está dañando uno daña a la sociedad daña a lo que es el ser humano fíjate que por ejemplo los jóvenes transexuales que dicen que son otras que no son quienes son hay un gran alto número de suicidios en ellos ¿por qué? porque en la apariencia les cambian lo que realmente ellos piensan que son pero las hormonas la fisiología la biología todo es de lo que fue creado en su sexo y nos hemos encontrado bastantes páginas donde quieras abrir tu cuenta en una página X y vienen infinidad de géneros no sé cuántos 63 miren nomás 63 géneros y entre ellos está el género musical el literario no esos son diferentes géneros o también el lenguaje inclusivo que de repente quieren ponerle ES por ejemplo TODES TODES en lugar de TODES o TODES entonces dices tú oye me duele el hombro y te dicen estas feministas radicales que no quieren saber nada del hombre dicen no se dice hombro se dice hombres perdón y esto es lo absurdo y podemos agarrar un tema también de lo absurdo de la ideología de género que existe aquellos que se están cazando con un delfín con un árbol tantas cosas que están pasando donde decimos menos más hasta donde hemos llegado o inclusive también sus propios sus propios taxes o sus impuestos ¿por qué? por ejemplo si una persona se retira a los 75 años pero dice que se siente mujer porque retirarse a las mujeres les permiten a los 70 entonces bueno soy mujer me retiro a los 70 y tú me vas a pagar por conveniencia por conveniencia entonces hay que tener mucho cuidado con todo eso totalmente entonces pues la verdad quisiéramos expandir más pero el tiempo apremia entonces la verdad queremos agradecerles por haber escuchado y visto este programa aquí en EWTN donde pues dos padres bien padres queremos siempre saber de ustedes escríbanos en nuestras redes sociales donde están apareciendo en pantalla para saber de ustedes gracias a los que lo han hecho y esperamos los que no lo han hecho recibir alguna noticia de ustedes así es los esperamos y que realmente siganos sintonizando porque estamos hablando de temas muy muy interesantes así es nos vemos en el próximo capítulo así que vamos a tener muchos más temas el próximo capítulo también es muy interesante no decimos desde ahorita el nombre porque queremos que sea una sorpresa para usted así que padre tenemos muchos temas de acá hablar en esta segunda temporada de dos padres bien padres la verdad agradecemos infinitamente a EWTN permitirnos estar aquí nosotros en dos padres bien padres y queremos también decirles que por favor este tema si alguien quiere saber más nos puede escribir a nuestro correo electrónico que está apareciendo en pantalla en nuestras redes sociales repito porque de ahí sabemos de ustedes y si algo que aquí quedó confuso o quedó incompleto en la información escríbanos y nosotros podemos en dado caso a nuestras posibilidades escribirles de ahí claro estamos de su lado estamos de su parte y sobre todo pues personas que hemos estudiado diferentes temas con respecto a la ideología de género con mucho gusto les podemos mandar información que pueda ser viable para ustedes así es pues la verdad un gustazo padre estar con usted aquí la verdad que aprendo mucho de usted créame pero siempre que nos juntamos para hacer estos apuntes yo aprendo mucho del padre así que así que muchísimas gracias nos vemos en el siguiente episodio y estamos en Dos Padres Bien Padres nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio y nos vemos en el próximo episodio